Hola, soy Vida. Hoy es 15 de febrero. La pregunta para hoy es ¿cómo era la primera mitad del mes? Bueno, yo creo. Por ejemplo, yo he terminado con el árbol en español en Duolingo y ahora yo tengo el búho dorado y yo estoy muy orgullosa de mí. No era fácil porque el árbol en español es uno de los más largos en Duolingo. Duolingo tiene muchos idiomas, pero español y alemán y francés son más largos, yo creo. Yo tengo también el búho en alemán y ahora yo no sé qué yo quiero hacer. Quizás yo puedo terminar los cuentos en Duolingo. Hay muchos cuentos aquí. Y yo tengo una racha de 581 días en Duolingo. Y mi nivel es 22. Y sí, es bueno. También yo he grabado muchos días en este mes. No todos los días, pero muchos. Y este mes yo he decidido que yo no quiero hacer los temas para el día. Yo recibí los correos electrónicos, pero a mí no me gustan mucho, a mí no me gustan los temas y por eso yo he cambiado. Y yo hago lo que yo quiero en el día. Por ejemplo, los títulos no son el desafío el día 30, pero hay mis propios títulos. Y yo a veces yo canto, a veces yo hago videocríticas, por ejemplo para Altamar y también para The Witcher. El brujo. El brujo. Y sí, mis habilidades en hacer videos son mejor que en el primero día del febrero. Yo tengo una computadora nueva. Y yo tengo un micrófono. Y aunque yo he grabado con una pantalla verde, pero yo no tengo la pantalla aquí. Es en la biblioteca y por eso no es tan fácil grabar allí. Tengo que hacer una reservación por la pantalla. Pero sí, cuando yo tengo la oportunidad, yo quiero usar las cosas. En la biblioteca hay mejores cosas que aquí en mi casa. Yo no sé si yo he mejorado mi español, pero yo estoy divertiendo. Es mucho divertido hacer videos de temas varios y canto y editar los videos como un youtuber real. Y yo he escuchado que en México canales como mío son populares. No sé si es la verdad, pero yo he escuchado que los mexicanos les gusta mirar videos de personas que aprender español. Y yo quizás en marzo yo voy a tener más visitas en mi canal. Pero cuando no ocurrirá, siempre yo tengo Duolingo y también yo tengo alta mar. Y yo estoy en temporada 2 y también hay una nueva temporada nueva de las chicas del cable. Y por eso yo tengo muchas oportunidades de escuchar español de España. porque Altamar y las chicas del cable son mis favoritas. Y yo quizás yo voy a encontrar algunas otras series en Netflix para aprender. Gracias y hasta luego. Adiós. 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 Adiós.